La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Abrecer lo que fuimos un día La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Perdón si no te supe Perdón si no te supe Toda una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Yo sé Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Abrecer lo que fuimos un día La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Agonía Perdón si no te supe Amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe Amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Y agonía Y agonía La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Agonía Perdón si no te supe Amar Yo sé que merecías Amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe Amar Perdón si no te supe ¿Qué es lo que queremos? Te supe Amar La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Música Música La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Música Música Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Y agonía Y agonía La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Qué agonía Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida traté De ignorar como dolías Música 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 Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Qué agonía Música Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día Qué agonía Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Música Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida traté De ignorar como dolías Música 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 ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Amores como tú La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Abrecer lo que fuimos un día Música La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Música Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Música Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Tal vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Música Perdón Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar De ignorar como durías Música 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 Por favor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Solamente me solamente me perdón. Si no, yo te supe, 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 La verdad no te olvides